Bueno, estoy feliz, entre otras cosas, por cerrar el programa con ustedes. Pero también estoy feliz de poder anunciar que el Grupo 5 y su serie, que no dudo será un exitazo, están en América desde el próximo 4 de enero a las 8 de la noche, de lunes a viernes. ¡Puro corazón! Así es, dísela, muy contentos. ¡Puro de chiquitos! Sí, bueno, 36 años de trayectoria musical de Grupo 5. Verán a los fundadores a mi padre, convidido Víctor, y ahora a la segunda generación con mi hermano Andy, quien te habla de Elmer Gélez. Amores, desamores, luchas, triunfos, de todo, en esta serie que lanza América Televisión desde el 4 de enero. ¿Y dónde se presentan el 31 que ya viene? Estamos en Esencia de la Molina, Grupo 5, Roberto Olárez, así es. Y también estaremos en San Juan de Lurigancho. El mismo día, Esencia de la Molina y San Juan de Lurigancho. Esencia de la Molina, entradas a la venta en Teleticket. Chicos, gracias por estar aquí, por habernos acompañado. Gracias a Grupo 5 por haber permitido que Lucho Cuellar fuera uno de nuestros héroes. Lo hizo de forma magnífica. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros también. El aplauso para ellos, para Lucho. Y ahora, empieza el programa. Arrancan las galas, jefa. Arranca las galas. ¿Y sabes con lo que arranca, Cristian? ¿Con qué? Dígamelo. Con tu hipocresía. ¡No me digas eso! Así es el tema que el Grupo 5 va a interpretar, pero en esta ocasión cantarán Jean Paul Strauss y Luis Enrique. ¡Aquí empieza el show! ¡Jean Paul Strauss es su primer equipo finalista de la noche! ¡Llega junto a Luis Enrique! ¡Suerte, chicos! ¡Muchísima suerte! Jean Paul y Maricielo Efeo, los equipos que ellos lideran, quedaron sentenciados la semana pasada. A las 9 y 53 minutos, quiero decir que la diferencia de votos entre el equipo de Jean Paul y Maricielo Efeo era 7 votos de diferencia. ¡Ay, ay, ay! Marque usted, envíe su mensaje de texto por el equipo, que usted decida que pase a la final, que se va a disputar en una hora aproximadamente. El equipo de Jean Paul, ¿cuál es la opción? ¡15, dísela! ¡15! Yo quiero emplear ese momento, Jean Paul, para agradecerte el que hayas estado aquí. De verdad, muchísimas gracias. Creo que el público pudo descubrir a un Jean Paul Strauss, valiente a un Jean Paul Strauss, que sabía lo que quería. Y que la primera noche dijo, yo no sé en qué me he metido, porque no bailo. Y terminó bailando, cantando y encantando. A ti y a tu equipo, el aplauso fuerte. Gracias, Jean Paul. Gracias a ustedes por la oportunidad. En verdad ha sido para mí maravilloso compartir contigo, compartir con todo el equipo de producción, jurado, soñador. Y sobre todo con el público, que ha sido maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos Jean Paul a dar lo mejor de ustedes el tema. Hipocresía. Lucho Cuellar baja para cantar con ellos cuando ustedes digan amigos del Grupo 5. Opción 15, Jean Paul Strauss. Juras de quererme, juras de adorarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Soy un juguete que te divierte con el cual practicas, tu mejor deporte, tu mayor hazaña, es tu hipocresía. Nada, 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 nada. Si te das, ya vete, no me haga más daño, fuera de mi vida. Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman. Solo son un juguete que te divierte con el cual practicas, tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía. Nada, 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 vete de aquí, nunca, 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 jamás, juguete no seré más, ahora te tienes que ir. Nada, 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 quiero de ti, nada, nada, vete de aquí, te quiero verte nunca más. Sal de mi vida, falso amor, sal de mi vida, falso amor, tu hipocresía. Nada, 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 vete de aquí, nunca, 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 jamás, juguete no seré más, ahora te tienes que ir. Nada, 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 quiero de ti, nada, nada, vete de aquí, te quiero verte nunca más. Sal de mi vida, falso amor, tu hipocresía. ¡Exitoso inicio de Jean Paul Strauss! Nada más quiero de ti, por favor, vete de mí, esto ha sido hipocresía. Chicos, por favor, buenísima letra, la letra de ustedes, todas son para cortarse las venas. A línea de jueces. Gracias, Jean Paul, Luis Enrique, Maestro Arriaza, fue un honor estar con ustedes todo este año. Muchas gracias. De verdad que fue un honor, le he pasado muy bien y tengo alegría porque es el programa final, pero tengo tristeza porque ya nos veremos en este escenario, pero hemos creado una buena amistad, así que seguramente nos seguiremos viendo. Gracias, Maestro Arriaza. Muchas gracias a usted, Gisela, por la oportunidad que me has dado. Bueno, sé que tengo que ser breve, quisiera hablar muchísimo de Jean Paul, porque realmente fuerza, carácter, armónicos, bellísimo, usted siempre ha sido una buena voz y excelente dúo. Estoy orgulloso realmente del Perú, excelente. ¡Eso! ¡Puntos 10! ¡Abre muy bien esta noche el equipo de Jean Paul! Jean Paul, Luis, un dúo muy compenetrado, bien ensamblados y han hecho un trío con mucha armonía. Y por eso, por una buena combinación de voces, ¡10! No hay mucho más que decir, yo creo que Jean Paul has hecho un trabajo extraordinario, este programa creo que te ha ayudado muchísimo, has cambiado muchísimo, yo estoy admirado y soy un admirador más tuyo. Y Luis, has hecho todo lo que te hemos dicho, te felicito. ¡Puntos 10! ¡Cernos Alcántara ya no tiene votos de crédito y lo ante el 10! ¡40 puntos para empezar la noche! ¡Aca, meninos! ¡Aca, meninos! ¡Qué final se nos viene, Gisela!